ah como están queridos aprendices yo soy joe blan barrios y hoy te voy a enseñar a hacer el famoso pantera rosa necesitamos una copita huracán puede ser también paso largo y necesitamos una coctelera aclaró que el pantera rosa se puede hacer batido o se posee licuado así que si no tienes que obtener en tu casa la licuadora también te sirve vamos a añadir 60 mililitros o sea irle 60 mililitros de ron blanco fíjense que es natural recién exprimida bien licuada bien hecha es sumo de ananá o piña vamos a añadir 60 mililitros luego de leche condensada vamos a añadir 90 mililitros de leche condensada acaba 60 y acá van los otros 30 puede ir un poquito más porque siempre se queda un poquito pegado y luego le vamos a añadir 30 mililitros de granadina tómenlo en su casa y me digan así como yo se les voy a enseñar a mí y apenitas ahí lo va a tener este color por favor color salponcito si quieres que te quede un poco más rosado le pones más granadina fue que el hito picado y para decorar sencillamente una serie cita ayer río para ustedes es un placer presentarles la pantera rosa hoy te voy a enseñar a hacer el famoso cóctel alexander bien para hacer el alexander vamos a necesitar una coctelera y vamos a necesitar una copa cóctel lo primero como ya sabes colocar en fría la copita cóctel y ya tenemos todo enfriando seguidamente vamos a servir los ingredientes este cóctel grande alexander o el alexander tiene brandio coñac tiene licor de cacao crema de cacao originalmente yo voy a utilizar el licor y tiene crema o nata líquida así crema de leche la idea de este cóctel es que sean tres partes iguales cuánto la idea es que sean tres partes iguales va a depender de qué copa que estás utilizando tú así que yo voy a añadir 45 mililitros de cada uno 45 mililitros de coñac 45 mililitros de licor de café p licor de cacao y 45 ml de la nata vamos entonces con la crema usted puede utilizarla de su preferencia 45 mililitros de crema esto lo batimos también el colorcita retiramos el hielo y servimos a ver qué belleza que queremos si es un poco cortina si te sale cortina que vas a la vez a 45 mil 15 de cada uno para que no me quede así cortina vamos vamos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a añadirle un poquito de canela para decorar se puede ver con canela o no es moscada en esta belleza les presento con mucho placer esta ricura el brandy alexander vamos a hacer el white rosa tenemos igual vodka luego tenemos licor de café y por último tenemos lo que sería la crema de leche vamos a hacerlo en un vaso corto vamos a agregarle hielo a los dos bien como técnica adicional ante agregar los ingredientes me gusta recordarles que bueno hacer un par de vueltas como para enfriar el mix inglés acá le sacamos este excedente de agua igual dos partes de vodka una parte de licor de café y esto lo vamos a refrescar lo que estamos haciendo con este refrescado es bajar un poco la grabación alcohólica y que sea como mucho más agradable y servimos esto además y por último lo que vamos a hacer es vamos a servir entonces una parte de crema de leche ahí va y lo que vamos a hacer es vamos a integrar un poco ahí y último un poquito un poquitito así de canela o puede ser también no es moscada en esto web rosa para ustedes lo mejor siempre para los aprendizos dime y y y y